Miembros de la Asociación Paraguaya de Rescate Vehicular iban camino a Ciudad del Este para un encuentro de rescatistas y cuando alcanzaron Caguazú decidieron detener la marcha en una estación de servicios. En dicho lugar el capitán Carlos Cristaldo encontró un celular. Preguntaron a los que se encontraban en el sitio si no les pertenecía y nadie mencionó ser propietario del aparato por lo que continuaron su trayecto. El capitán Richard López empezó a llamar a algunos números guardados en el celular y logró contactar con la hija del dueño. El caray había perdido el aparato rumbo a CD. Fue así que coordinaron el encuentro en dicha ciudad y ahí se le entregó nuevamente su celular.